¿Qué es la muerte tal cual? Todavía me acuerdo de la puerta esa cuando me dijeron mira, tienes que bajar, es ahí tu proyecto y llevas a 16 alumnos contigo. Al cual tenías que ayudarle a todo. Con la silla de ruedas, a cambiarle, a ducharle, a ponerle la sonda, a todo. La verdad es que era la primera vez en mi vida que me enfrentaba al hecho de la muerte tal cual. Lo que me encontré fue tan fuerte y tan potente que cambió mi vida. Todo se empezó a tambalear porque por lo que yo me movía y por lo que mi día a día era ya no tenía tanto sentido como un mes antes. Darte cuenta que la gente que compartes a la vuelta de la esquina, el autobús o los niños que están jugando en el parque no disfrutan de las oportunidades que has tenido tú a mí eso verdaderamente es lo que me mueve y lo que me ha transformado. Él me decía que es que hayamos sido nosotras que era como un ángel que había venido. Yo creo que él me ayudó más a mí que yo a él. Empecé a valorar lo que tenía y no hay día que no dé gracias a Dios por todo lo que tengo. Me enseña a que yo en mi vida diaria pueda esforzarme un poco más por sonreír a la gente o por acoger a la gente con la mirada. Yo la verdad que nunca había hecho nada de voluntariado y no me llamaba nada la atención y aparecí en un orfanato de Etiopía o para mí me cambió la vida. Ese momento en el que de repente cambia algo y tú estás presente para verlo, para ayudar, para decir, wow, está ocurriendo algo diferente en la vida de esta persona. Me marcó muchísimo que la gente fuera tan feliz con... Tampoco. Es como que los problemas de fuera de España no existen. Te planteas realmente que hay otras realidades. Si no lo vives y lo sufres, no eres capaz de darte cuenta. Muchas veces nos centramos en otras cosas que tienen que salir, que creemos que son más importantes y que creo que no son tan importantes. Planteamos esto como algo que empapara a toda la comunidad universitaria, no solo a los alumnos. Que cuando tú descubres algo grande, pues se lo dices a todas tus amigas, ¿no? De verdad, y creo que es una experiencia que debería vivir todo trabajador de esta universidad. Porque nuestra misión va de eso. Yo animaría a todos a buscar ese empujón. Ese empujón que piensa desde el corazón de cada uno. Pues si tú te reconoces como una persona con mucha suerte porque has recibido cosas gratis, pues creo que tienes la necesidad, más que la necesidad, que es el compromiso de darlo gratis. Hacer la experiencia. Es que estas cosas hay veces que no se pueden explicar. Gracias. 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 Gracias.